Hey what up family welcome back y bienvenidos al canal del Guzzi yo soy el Guzzi para los que no me conocen y hoy les tengo una receta deliciosa de unas galletas y lo mejor de todo es que es sin horno y hoy es un vídeo muy especial porque porque tenemos a una invitada muy especial de hecho yo estoy en su casa en este episodio de youtubers en la cocina y aquí tenemos nuestra amiga Giovanna nos gusta bailar es tienen que bailar todos los youtubers que vienen a las cocinas tenemos que bailar si no conocen a Ravanna aquí abajo les dejo toda la información los links para su canal su twitter su facebook su seguro social tipo de sangre todo ok y saben que yo quiero incorporar más frutas en mi dieta así que quería hacer unas galletas pero no sabía cómo hacerlos más frutas así que aquí está Ravanna nos va a enseñar que vamos a hacer vamos a usar dátiles y yo escogí dátiles porque son súper dulces dulces y la verdad a quién no le gustan los dátiles a mí me fascina y almendras y estas galletas van a saber a navidad saben a navidad y lo que va a hacer que sepan a navidad va a ser y también vamos a ponerle polvo de algarroba que huele a chocolate yo pensé que era chocolate y por último polvo de vaina de vainilla primero vamos a poner las almendras en el procesador de comida hasta que se haga como un polvo y se trituran muy bien después vamos a mezclar las almendras trituradas con los dátiles y el resto de nuestros ingredientes nuestras especias lo vamos a mezclar muy 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 bien hasta que se haga una consistencia así como de masita y está listo ok y para decorar nuestras galletas vamos a usar como un betún rojo pero no es betún está hecho de frambuesas y semillas de chía y lo único que vas a hacer es triturarlos así en la licuadora hasta que esté muy cremosito para nuestra salsa blanca lo que vamos a hacer es que vas a licuar el coco la carne del coco con el coco deshidratado y listo y ahora vamos a tomar una charola para galletas le vamos a poner un papelito encerado y después agarramos nuestra masa le ponemos otro pedazo de papel encerado arriba y lo empezamos aplanar con un rodillo ya que esté bien aplanado vamos a quitarle el papel de arriba y vamos a usar nuestros moldes favoritos de navidad y después de que ya tengas tus galletas tú las puedes decorar como tú quieras como yo quiera como tú quieras espero que les haya gustado mucho esta receta si te gustó mucho 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 darle manito arriba bueno en todos por facebook twitter por todos lados no te vayas a ir sin antes suscribirte al canal de rovanna suscríbete a mi canal aquí les dejo el link abajo y también a mi canal por supuesto también al canal de guzzi y al de inglés y a mi canal de inglés toda esa información está aquí abajo en la descripción y tienen que ir al canal de rovanna en este momento porque porque hicimos un poche navideño de jugo de manzana canelita y mucho mucho amor frutal si espero que les haya gustado vayan allí vayan porque les va a encantar un chorro and to all you food junkies peace 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 peace